Ella no era así, no sé qué me daño Ella no era así, ella no era así No sé qué me daño, pero... Ahora en la vida, en la frente De los límites, de tu lente En la mano de repente No sé si mañana, pero Sé que ella está en la lente Cuento que te quita ni me siente Ahora en la vida, en la gente Para la paz, el poder de mi mamad Y ella ni se siente la opresión Ella ni está activando la atención El perro es de su profesión Se propuesta para la misión Ella no es de su profesión Ella ni está activando la pasión El perro es de su profesión Se propuesta para la misión Ella está ya lista Gracias.